¿Cómo imaginar entonces el efecto que pudo producir un asteroide de 500 kilómetros de diámetro entrando en colisión con la Tierra? Esta reconstrucción se ha realizado bajo el control de expertos en geofísica. Para facilitar la comprensión de las proporciones, la Tierra se ha representado tal y como la conocemos en la actualidad. Un asteroide de 500 kilómetros de diámetro es por ejemplo más grande que cualquiera de las islas que conforman Japón. El punto de impacto estaba situado en pleno océano Pacífico, entre Japón y Australia. La velocidad del asteroide es de 72.000 kilómetros por hora, pero como es enorme, todo parece desarrollarse a cámara lenta. Por el efecto del impacto, la corteza terrestre de una decena de kilómetros de espesor se despega del manto, produciendo lo que se conoce como un crash tsunami, un maremoto de la corteza terrestre. La fina película blanca son los 4.000 metros de profundidad del océano. El archipiélago de Japón queda automáticamente pulverizado. Trozos gigantescos son proyectados más allá de la atmósfera, a varios miles de kilómetros de la superficie, antes de volver a caer sobre la Tierra produciendo el efecto de bombas de una gran potencia. Los labios del cráter forman una inmensa cadena de montañas de 7.000 metros de altura. El propio cráter es un golfo de 4.000 kilómetros de diámetro. Y esto no son más que los primeros instantes de la catástrofe. Esta inmensa cúpula incandescente que permanece sobre el cráter durante unos instantes tras el impacto es el vapor de roca. Cien mil millones de megatones de roca transformados instantáneamente en vapor por el calor extremo que genera la colisión. Tras inflarse formando una cúpula, esta masa de vapor de roca se aplana y se expande a gran velocidad en todas direcciones. Apenas tres horas después del impacto en el océano, una extraordinaria ráfaga de vapor de roca con 4.000 grados centígrados de temperatura y desplazándose a una velocidad de 300 metros por segundo, alcanza el Himaraya. El vapor de roca alcanza ahora la Amazonia, en las antípodas del lugar donde se produjo el impacto. La intensidad del calor produce un fenómeno de combustión espontáneo. En un abrir y cerrar de ojos, la jungla se convierte en un océano, en llamas. 24 horas después del impacto, el planeta entero está cubierto de una nube de vapor de roca a alta temperatura. Esta nube cubrirá el globo terráqueo durante cerca de un año. El océano, origen de la vida, no escapa a la catástrofe. Mientras el vapor de roca termina de envolver la tierra, la superficie marina borbotea por todas partes. Luego, entra en ebullición. La violencia de la evaporación hace descender el nivel del agua a un ritmo inimaginable de 5 centímetros por minuto. El agua del mar desaparece por completo. Solo queda la sal. Pero también se evapora rápidamente. El suelo oceánico queda ahora al desnudo y continúa sometido a esa temperatura extrema. Muy deprisa empieza a fundirse. Tan solo un mes después del impacto, este es el aspecto que mostraría la tierra bajo su mortaja de vapor de roca. Una sola colisión con un asteroide de 500 kilómetros de diámetro. Y no queda una sola gota de agua en todo el planeta. Cuando se produjo aquel acontecimiento, debió erradicarse toda forma de vida de la superficie del globo. Y sin embargo, nosotros estamos aquí. Pero al cabo de un año, el vapor de roca se disipó y la temperatura empezó a disminuir progresivamente. Mil años después, el agua evaporada de los océanos volvió finalmente a la tierra. El agua evaporó finalmente a condensarse en forma de lluvia y cayó sobre la tierra a un ritmo de 3.000 milímetros por año. Estas precipitaciones, igual de torrenciales que las de nuestras zonas tropicales, fueron el alimento de los recipientes oceánicos. En ese preciso instante, lejos, bajo el suelo oceánico, numerosos microorganismos seguían sobreviviendo y entre ellos nuestros primeros antepasados. ¡Gracias!